Entre los robles que son casi endemismos de la península ibérica tenemos lo que llamamos el melojo o rebollo, cuercos pirenaica. Este árbol tiene una distribución que va o se extiende desde el norte de África toda la península ibérica y alcanza el oeste de Francia. Pero su máxima distribución, donde se encuentran los mejores rebollares o melojares, es en la península ibérica, en concreto la provincia de León, la que tiene mayor superficie de melojar de toda la península ibérica. Este melojar o rebollar se caracteriza por sus hojas, mientras que los restos de los robles, albares o carvallos tienen hoja bastante lobulada, pero no muy pronunciada. Los lóbulos de las hojas de cuercos pirenaica son muy pronunciados, tremendamente incisos. Y además, tanto la cara superior como la cara inferior de las hojas está recubierta de pelos. Es el único roble europeo que tiene este carácter de pelos densos, tanto la cara superior como la cara inferior. Por eso es muy fácil de reconocer al cuercos pirenaica, nuestro melojo o rebollo. ¿Dónde vive? Pues forma bosques, más o menos monotípicos, donde él domina, en áreas donde las precipitaciones son escasas. Es lo que llamamos hombroclima húmedo. Precipitaciones sobre los 700-800 milímetros de agua de lluvia. Es ahí donde el melojo domina. Por eso es muy abundante en todo Castilla y León, en la zona norte. Y aquí en Asturias es abundante fundamentalmente en la zona de la cordillera. Hay áreas de la zona cordillera bastante secas donde el melojo domina. Por ejemplo, en el Valle del Navia, los melojares, el melojo es muy dominante. Las bellotas del melojo son bastante parecidas a las restantes del género cuercos, pero con un carácter, y es que las escamas de la cúpula son muy largas y además muy salientes, muy triunfantes, por decirlo de alguna manera. El epíteto específico de nombre científico, pirenaica, nos puede llevar a la confusión pensando que es en los Pirineos donde es más abundante. Y no es cierto. Los Pirineos es el lugar donde menos cuerpos pirenaica existe. La razón de que se llama este roble cuerpos pirenaica viene de antiguo. Cuando los herborizadores del Ineo le enviaron los materiales de la península ibérica, le enviaron un material que ponía Pirineos. Y entonces él dijo un roble de los Pirineos, cuerpos pirenaica. Evidentemente se lo mandaron exactamente a los Pirineos, pero del único sitio, de los pocos lugares de Navarra donde hay cuerpos pirenaica. Por lo tanto, el que crea que este roble es muy abundante en esa zona, no. Tendrá que ir fundamentalmente al resto de la península ibérica para encontrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!